Niños malcajados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar. Miles de araucanos con camisetas, pañuelos, banderas, pancartas y globos blancos salieron a las calles en Arauca con el fin de rechazar todos los actos violentos que se han presentado en este departamento. Queremos agradecerle a todas las personas que se vincularon a esta importante marcha, a la marcha por la paz, a la marcha donde decimos no queremos más violencia en nuestro departamento de Arauca, no queremos más hijos huérfanos, no queremos más madres llorando a sus hijos, no queremos más derrame de sangre en nuestro departamento. Lo único que queremos es desarrollo para nuestro territorio y por eso hoy salieron miles de araucanos a decirles no más violencia. Necesitamos el apoyo de organismos internacionales que nos ayuden a buscar una solución a este conflicto, porque no aguantamos más los araucanos, no aguantamos más y estamos rechazando los actos violentos que se han venido presentando en nuestro departamento. La comunidad araucana salió a marchar y a exigirle a los grupos al margen de la ley que se desmovilicen. Claro, porque ya queremos la papa de Arauca, ya no queremos más guerra, queremos que Arauca sea una ciudad próspera y abundante. ¿Cuál es el llamado que le hace a los grupos, los gente? Que por favor ya no más que dejen sus armas, vayan por la vía de la legalidad, que es lo más bonito que tenemos y los invito a que se desmovilicen. El alcalde de Arauca también encabezó la marcha por la paz y rechazó todos los actos violentos del municipio capital. Los araucanos buenos, los araucanos que queremos la paz, somos mayoría. Esta es una forma pacífica de decir a los violentos que tanto daño nos han hecho, que no queremos más muertes, no queremos más secuestros. Estamos cansados, por favor, de que le hagan daño a este pueblo araucano. Queremos el progreso, queremos el apoyo del gobierno nacional. Toda esta cantidad de gente araucana de bien, estamos diciéndole a los violentos, estamos cansados y no queremos más daño que nos sigan haciendo nosotros. Los líderes comunales del municipio de Arauca también apoyaron la marcha por la paz en rechazo de los grupos al margen de la ley. No, yo me vinculo porque el bien es para todos, Carlos. El bien es para todos y gracias a Dios y al gobernador que dijo que se transmitió a la gente que saliéramos a esta marcha, Carlitos. Porque el bien es para todos los departamentos, no solo para el gobernador. Y para acá, para Arauca, para todos los departamentos. Y gracias a Dios que salimos mucha gente a esto, porque debemos hacerlo. El representante a la Cámara rechazó los atentados terroristas por parte de los grupos al margen de la ley, llámese FARC, ELN y Delincuencia Común. Claro que sí, hoy respaldamos esta gran iniciativa y es una marcha contra la FARC, disidencias contra el ELN, contra los grupos terroristas que viven azotando el departamento de Arauca. El departamento de Arauca quiere vivir en paz. Este es un hecho en donde los araucanos rechazamos todo acto que va en contra de los ciudadanos de este departamento. Es una muestra de que queremos vivir tranquilos, que no queremos que los grupos al margen de la ley sigan azotando a este territorio que tanto le ha dado la nación. Por eso buscamos que desde el orden nacional e incluso internacional se ayuden a hacer soluciones para que cese el conflicto del departamento de Arauca. Las mujeres también se vincularon a la marcha por la paz, exigiendo que dejen por fuera a la población civil del conflicto armado. Claro, estamos vinculándonos a esta marcha por la paz porque estamos haciendo un llamado hoy a los actores armados que participan en el conflicto a que por favor la población civil, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes los dejemos por fuera del conflicto. Nosotros no podemos vivir una guerra que no nos pertenece. Las mujeres no podemos seguir diezmando nuestros hijos para la guerra. Es un llamado que le hacemos hoy a los actores armados que participan en ese conflicto armado. Llámense fuerzas legales o fuerzas ilegales que están dentro de este conflicto armado. Que por favor a la población civil de nuestro territorio, del departamento de Arauca, nos dejen por fuera de este conflicto armado. No queremos que nuestros hijos, que nuestros niños, que nuestras mujeres estén dentro de ese conflicto armado. Que las acciones bélicas que se hacen dentro de ellos sea la población civil la que tengamos que poner nuestros hijos, nuestros muertos ahí. Este es un llamado a esas fuerzas que están dentro del conflicto armado. Pero también un llamado a la población civil, porque no solamente construimos paz con la terminación del conflicto armado, sino que también tenemos que hacer incidencia para terminar los conflictos sociales que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. La Iglesia Católica hizo un llamado a la reconciliación en el departamento de Arauca. En nombre del señor obispo, monseñor Jaime Cristóbal Abril, y de la diócesis de Arauca, expreso el profundo dolor que nos causa los diferentes actos de violencia que se han presentado en nuestro departamento. Hacemos un llamado a la paz. Oramos y creemos que hay que construir corazones reconciliados para ser verdaderos artesanos e instrumentos de paz. Hacemos un llamado al respeto de la vida y la dignidad de toda persona humana. Invitamos al compromiso personal, institucional y social, para realizar acciones concretas de paz y reconciliación, pasando por generar también condiciones cada vez más reales y concretas de auténtico progreso para las comunidades. Seguimos haciendo la invitación a permitir, cada vez más, recorrer los caminos del encuentro y el diálogo que lleven a expresar y concretar procesos auténticos de reconciliación y de paz. Oramos como Iglesia por todos los secuestrados, retenidos y desaparecidos. Oramos como Iglesia por todos los caminos, pedimos el respeto de sus vidas e integridad y clamamos el pronto regreso a sus hogares, a sus familias, nuestra voz de cercanía y solidaridad con la serenidad y también con nuestra unidad en la oración. La marcha por la paz salió desde el Hospital San Vicente de Arauca y finalizó en el Fórum de los Libertadores a orillas del río Arauca. ¡Gracias!